Con el desastre de la guerra de Cuba y Filipinas en 1898, España perdía su imperio colonial. El que fuera invencible ejército español regresó a un país empobrecido, donde militares y políticos nostálgicos de gloria se empeñaban en aumentar la presencia española en el norte de África. En el siglo XIX, España había mantenido allí la llamada Guerra de África, e incluso desde el siglo XVI conservaba varias posiciones estratégicas, Ceuta, Melilla y algunas islas cerca de las costas. A principios del siglo XX, Europa se había repartido ya el 90% de África. Tan solo quedaron algunos rincones, Liberia, Etiopía y Marruecos. Pero el equilibrio entre las grandes potencias coloniales tropezaba con la ambición alemana frente al eje franco-británico. En 1906, la Conferencia de Algeciras se propuso resolver el destino de Marruecos, y decidió que España compartiera con Francia la tarea de control de la zona. Empezaba así la historia del protectorado. La Conferencia de Algeciras dio vía libre a la ocupación. España cumplía sus últimos deseos imperiales e invadía el norte de Marruecos en 1912. Francia se hizo cargo de las regiones más ricas, el 80% del país. Aunque para los marroquíes se trataba de una invasión colonial, para españoles y franceses era tan solo un protectorado. Se daba por supuesta la incompetencia del sultán y su gobierno para controlar el país. Pero en España, los sectores más conservadores se irritaron por las restricciones impuestas en la Conferencia de Algeciras. La figura del protectorado impedía los abusos coloniales. La fe islámica de la población indígena debía respetarse. La educación compaginaba la pedagogía europea con la enseñanza coránica, y las nuevas autoridades tuvieron que crear un sistema sanitario hasta entonces inexistente. Los altivos militares españoles se vieron obligados a mantener un equilibrio respetuoso con el Jalifa, representante del sultán en la zona española, e incluso con los jefes de innumerables tribus. El territorio era casi improductivo e ingobernable, en una franja horizontal que cruzaba el norte de Marruecos, llegando a las llanuras de Arcila y Larache, ya en la costa atlántica. Pero la mayor parte del protectorado estaba formado por la cordillera del Rif, una región muy montañosa e inaccesible, sin ciudades importantes y salpicada de pequeñas cávilas de familias bereberes.